todos están asustados todos estamos asustados mi familia me contaba que hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien mi nombre es michel y les doy la bienvenida al canal hoy domingo vamos a tener un vídeo especial voy a estar abordando una temática relacionada con cuba con los últimos acontecimientos todos deben saber que este viernes 5 de agosto ocurrió un incendio de una enorme magnitud en la provincia de matanzas una de las provincias del occidente cubano explotó una refinería de petróleo en esa ciudad que es muy conocida tiene varias refinerías de petróleo de las que todavía funcionan en el país y bueno ocurrió este incidente yo realmente no tengo mucha información más allá de las noticias que he estado leyendo los vídeos que he estado viendo las cosas que me han contado mis familiares en cuba y créanme que estos acontecimientos los sufrimos tanto los cubanos que están dentro de la isla como los que estamos fuera y a veces lo que estamos afuera pues yo diría que un poco más porque nos sentimos impotentes de no poder hacer nada la familia está en cuba personas conocidas están en cuba uno ve las imágenes y son desgarradoras fue una explosión tremenda las cosas que están ocurriendo en cuba en este 2022 es una detrás de la otra inundaciones tornados los apagones y yo me imagino que ahora con este tema con ese tema de la explosión en una refinería las personas están toda la gente en cuba está muy asustada no saben qué repercusión pueda tener sobre todo los habitantes que viven en matanza las personas que viven cerca de este de donde donde ocurrió este este incidente están muy asustadas los apagones que están siendo programados hasta de 12 horas imagínense ahora con la explosión de esta refinería en lo que se pueda convertir y asusta asusta son demasiados acontecimientos en muy poco tiempo los cubanos estamos todo el tiempo con el temor de saber de imaginarnos qué otra cosa mala vaya a ocurrir no son no son buenas las noticias hotel zaratova que explotó recientemente ahora esta refinería inundaciones apagones escasez es muchísimo lo que está sufriendo el pueblo cubano y me lo decía mi esposa y es cierto esto es digamos esta es la punta del iceberg estos pequeños son pequeños acontecimientos y son la punta del iceberg porque debajo está toda una situación difícil de la economía inconformidad manifestaciones los cubanos pidiendo libertad los cubanos queriendo salir de la isla buscando opciones en otras partes del mundo que lamentablemente no ofrece el país esto demuestra que estamos siendo gobernados por un gobierno inepto que no es capaz de tomar medidas ante estos acontecimientos que si esto ocurre en todas partes del mundo ocurren accidentes hasta peores pero lo que pasa que en cuba todo está idealizado en cuba todo aparentemente es color de rosa no pasa nada y si si pasa si está pasando si es necesario que el mundo conozca la situación real de las cubanas y los cubanos todos están asustados todos estamos asustados mi familia me contaba que se ven hasta pequeñas pequeños paños de humo porque de matanzas con los vientos han llegado a provincias como la habana la capital a mayabeque a artemisa de artemisa es toda mi familia en cuba es necesario las personas que usen cubrebocas sobre todo para las personas que tienen algún tipo de afectaciones respiratorias esta explosión por supuesto puede afectar puede producir cualquier tipo de gripa cualquier tipo de personas que tengan alergias tiene que estar con muchísimo cuidado yo desde el extranjero desde méxico pendiente a estas noticias asustado me asustado también quería comentarles que desde ayer sábado ayer sábado 6 de agosto a un día de haber ocurrido este este lamentable accidente en la provincia de matanzas ya llegó a cuba ayuda por parte de méxico el presidente mexicano amlo envió especialistas de pemex envió tropas especiales envió soldados cualquier tipo de ayuda humanitaria especialistas es bienvenida y eso tiene que entenderlo cuba no solamente se pueden recibir ayudas de países que cuba llama hermanos que país países con los que cuba tiene digamos históricamente relaciones esto es una situación grave y cualquier ayuda venga de quien venga venga del país de donde venga es necesario recibirla y todo en pos de que los cubanos salgan poco a poco que salgamos poco a poco adelante de todo lo que estamos viviendo repito eso eso que me dijo mi esposa es muy cierto es la punta del iceberg lo que está debajo de este accidente es 60 años de decadencia en cuba escasez economía completamente destruida exigencias de los cubanos que no son escuchadas en fin esperemos que no sigan ocurriendo este tipo de accidentes esperemos que hay muchos desaparecidos hay muchísimos accidentados tengo entendido que hubo 23 muertos no hay una cifra todavía exacta al menos la cifra que está dando a conocer que están dando a conocer los medios oficiales amigos solamente quería comentarles quería dar mi opinión con relación a este a este a esta explosión a este gran incendio de enorme magnitud que ocurrió el viernes en la ciudad de matanzas provincia matanzas en cuba todos estamos consternados todos estamos impresionados impactados nerviosos preocupados porque a poco de haber ocurrido lo del zaratoga ocurre nuevamente este incidente y créanme que son muchísimos accidentes muchísimos incidentes muchísimos acontecimientos para una isla tan pequeña como lo es cuba no escampamos como decimos los cubanos no salimos de una tragedia para entrar en otra gracias a la ayuda de méxico muchas gracias de verdad a todos los amigos que han estado escribiendo me han estado escribiendo algún post que yo publique de verdad se agradece muchísimo la preocupación los mensajes de apoyo eso por supuesto siempre son muy bien recibidos mi familia está bien incluso tenemos tenemos familia en matanzas en la en el municipio jauey grande esto ocurrió en la capital en la capital de la provincia matanzas igualmente llevan lleva el mismo nombre pero igual es un accidente en cuba y afecta preocupa a todos los cubanos de adentro y fuera de la isla pues lo mejor lo mejor como siempre digo para cuba para los cubanos para nuestra gente y fuerza lamentablemente uno se siente impotente y no puede hacer otra cosa y más estando fuera que desear lo mejor y pues que las matanceras las matanceras y los matanceros se vienen de fuerza y que salgan adelante y que el pueblo cubano se viene de valor y exija sus más fundamentales derechos para que estos accidentes ocurren son lamentables pero exista una infraestructura como país capaz de enfrentarlo ustedes pueden hacerme dejar en la caja de los comentarios todas sus opiniones que les parece este incidente que han sabido noticias incluso les voy a agradecer porque eso me permite también informarme yo apenas estoy enterándome del acontecimiento estoy leyendo estoy viendo las noticias como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse nos vemos en el siguiente vídeo bye y